Vamos pues, con esta parada de Trinidad, a la una, no creo que esté ya No, se me ha quedado ese bueno Roberto, bueno vamos con el que sigue pues Seguimos con Carlos, Carlos a la una Ahí viene, dice que quiere cantar algo, movido, algo moderno Algo dedicado al amor Y dice Música El que quiere cantar algo, loco fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiere tener que lo sabe todo La impresionante que te sigues en mi El que dijo tener apellidos de abolido Pero si ni carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado Diciéndote que me gustabas Soy el que te come las uñas Música El mismo que te dio la rosa Por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa Me la robé y dije que Para impresionarte Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte Yo traveso Para impresionarte Tengo una fractura En el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Por impresionarte Yo fui el impresionado Música Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte He hecho travesura Para impresionarte Tengo una fractura En el corazón Que no se me cura Para impresionarte Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Por impresionarte Yo fui el impresionado Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte Yo travesura Para impresionarte Para impresionarte Tengo una fractura En el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Para impresionarte Yo fui el impresionado Yo fui el impresionado